Nosotros arreglamos ayer, digamos, se firma, se acuerda en la Asamblea Provincial. Nosotros teníamos un acta salarial que llegaba hasta agosto. En agosto el gobierno le comunica a todos los gremios de la provincia de Córdoba que iba a trasladar esa discusión salarial a octubre. Bueno, evidentemente, porque todavía los datos inflacionarios estaban inciertos, bueno, ¿qué llegó a octubre? Llegó a octubre, el gobierno no contestó nunca un llamado, la situación era de incomunicación y en la última semana de octubre hizo una propuesta que la hizo a todos los empleados de la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros la semana pasada en un plenario de secretarios generales rechazamos el apuro a resolverlo como ellos querían, que prácticamente fuera el mismo tiempo que los otros sindicatos y nosotros planteamos la necesidad de que esto tenía que debatirse en las escuelas y que tuviésemos asamblea de delegados escolares. Tuvimos asamblea de delegados escolares en donde informamos los detalles de la propuesta de los delegados para que tuviesen tiempo, hasta el lunes a las 19 horas, conversarla con sus compañeros en las escuelas. No con una amplia ventaja, pero mayoritariamente, por más de 8 o 9 escuelas, se resuelve, digamos, aceptar la propuesta y en el día de ayer, en la Asamblea Provincial, con las otras 25 delegaciones, se resuelve también, mayoritariamente, o sea, 90 votos contra 45 votos, aceptar esta propuesta, que la declaramos desde un inicio insuficiente, pero bueno, no solo la vimos insuficiente, sino que también la vimos dentro de un contexto totalmente adverso, con grandes dificultades, digamos, de poder expresar la disconformidad con las escuelas cerradas, con la posibilidad a lo mejor de hacer una medida de fuerza en la virtualidad. Estamos totalmente en desacuerdo con el monto y con el tratamiento, porque nosotros también estábamos pidiendo un bono por conectividad, porque de alguna manera hoy se está teniendo clase, porque los maestros, porque los profesores están pagando de su propio bolsillo la conectividad y en muchos casos el medio tecnológico, porque no todos tienen computadora, a algunos se les ha roto, es imposible dar clase con un teléfono. Bueno, eso el gobierno hizo caso omiso y yo subrayo esto, que si no fuera por el esfuerzo económico de los docentes, la escuela pública en Córdoba no se podría haber sostenido en pie. ¿En qué consiste la oferta? Es un 9%, es decir, en blanco, en tres cuotas, el 4% con octubre, el 3% con noviembre y el 2% restante con enero. La votaron todos, no hubo uno solo que la haya votado porque la alcanzó, sino que creo que todos analizaron la situación inédita, una situación, esta tragedia humanitaria que estamos atravesando y que evidentemente genera un contexto sin precedentes. Gracias. 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 Gracias.